Aproximadamente a las 30 horas, 20, 15 horas, se presenta una persona de sexo femenino en la comisaría primera dando aviso de que había sido sustraído su hijo de un mes de edad, un niño lactante, y que esta situación había ocurrido en circunstancia que había ido al baño cuando deja al bebé al cuidado de una persona de sexo femenino con quien había concurrido a dicho lugar, que en primer momento era una amiga, así que automáticamente se realiza un dispositivo cerrojo en la ciudad, comienzan a realizar una verificación de las cámaras de seguridad existentes tanto en el comercio como en las aledañas, y se logra establecer en forma bastante rápida de que la persona de similares características físicas y cromáticas a la descrita por la denunciante, habría abordado un vehículo de transporte de pasajeros, un remis para ser preciso color gris. Se establece que un auto, uno de los vehículos había llevado a esa persona al barrio Pujol 2, así que automáticamente nos trasladamos hasta el lugar y en dicho lugar se encuentra a la persona esta con el menor. Automáticamente se procede a la detención de la persona y a la restitución del menor a su padre que nos traslada al hospital. Aparentemente la persona detenida podría llegar a tener algún tipo de alteración mental o psicológica, por lo que decía la gente del domicilio donde fue a vida, porque era casualmente una expareja de ella. Mencionó que ella se había presentado ahí para que su expareja conociese al hijo que ella había tenido, hizo referencia a los otros presentes ahí que eran familiares de este hombre que era hijo de ella, el bebé que, ¿cómo se llama?, que trasladaba. Por lo que relataba la denunciante que ella conoció a esta persona en casa de un familiar de ella cuando el partido de River Boca del domingo pasado. Y bueno, posteriormente consigue el número de teléfono y entrar a una relación telefónica primero, después se contactan un par de veces y bueno, y ayer que habían salido a tomar algo, a invitación de la persona que se llevara al niño.